Hola, nos vemos de nuevo. ¿Sabes en qué consiste el ciclo de vida de un producto? Soy Ángela Amaya y te lo cuento en un minuto. El ciclo de vida consta de etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto o servicio, desde la adquisición de la materia prima o su generación a partir de recursos naturales, hasta el tratamiento al finalizar su vida. Dentro de las etapas encontramos las siguientes. La primera es la adquisición de materias primas o insumos. Ten en cuenta que todas las actividades necesitan insumos para su operación. La segunda es el proceso de fabricación y desarrollo. Estas son todas las actividades necesarias para convertir las materias primas e insumos en el producto o servicio deseado. La tercera es la distribución y transporte. Consiste en el traslado o distribución del producto o servicio hacia el cliente o el consumidor. La cuarta etapa es el uso, reutilización y mantenimiento, que consiste en la utilización del producto acabado a lo largo de su vida en servicio. La quinta etapa es el reciclaje. Comienza una vez que el producto ya ha servido para su función inicial y, consecuentemente, se recicla a través del mismo sistema de producto o entra en un nuevo sistema. Y la sexta etapa es la gestión de los residuos. Comienza una vez que el producto ha servido para su función y se devuelve al medio ambiente como residuo. Cuenta con Atkal para la implementación de tu sistema de gestión. Encuentra todas las soluciones a un solo clic. Conoce todos nuestros servicios en nuestro portal web. Nos vemos en una próxima entrega de Atkal en un minuto. Atkal en un minuto.